Pompitas en la región Y escuchen bien la canción Que no esta vez cantaré Se trata de un buen amigo Que todos ya conocemos Me refiero a Luis Norte Desde que estaba chiquillo Siempre soñó con lo grande Y su sueño lo dio Ella es su buena familia Una casita bonita Y su grupo musical Vivir en las becas de bar Pasearse en su buena troja La envidia no la conoce La gente lo quiere y lo aprecia Mi pueblo que tanto quiero Es Ana Agustina del Maricón Mis padres que tanto quiero Que ganas tengo de verlo Amigo de corazón Y su sueño lo demostró Y su sueño lo demostró Con soñitas juguetes Ahora que todo logro Dice gracias a mi Dios Por todo lo que me dio Por todo lo que me dio Ya con esta me despido Y tú con mis camaradas Pero todo esto es verdad Pero todo esto es verdad Pero todo esto es verdad Señor los cortes y medios Ya te canteo tu corrido Nuestro día será Vivir en las becas de bar Pasearse en su buena trota La envidia no la conoce La gente lo quiere y lo aprecia Mi pueblo que tanto quiero Mis almas justinas del amor Mis padres que te amo quiero Que ganas tengo de verlo Música 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 Música